¡Suscríbete al canal! Muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, hay gente que no lo conoce y ya que es un truco que a día de hoy todavía sigue funcionando y por qué no subirlo, ¿no? Además, acabamos de hacer algunos trucos en el mapa de Moon, que bueno, son los vídeos que visteis hace unos días con el galletero, barra baja bcn, corks, barra baja 15 y el vamo y yo. Y bueno, nos apeteció echar una parte de Yankee Noir Totten y bueno, aquí para salir, bueno, ya sabéis, tenéis que dar X y redonda para subiros a la última madera, pulsáis el Star y cuando el zombie va a quitar la madera pulsáis el triángulo, ¿vale? Ya estaréis fuera. Es el mismo que el de Five y que el de Berrug, ¿vale? Es el mismo, el mismo sistema, ¿vale? Bueno, yo supongo que muchísimos de vosotros ya lo conocéis, pero para quien no lo conozca. Y nada, poco más, esto sería el truco, ahora, bueno, hicimos una pequeña táctica, primero estábamos tres, estábamos tres ya fuera del mapa, el galletero estaba dentro porque era el host y al host en teoría, pues, no puede salir del mapa con este sistema. Y nada, eso, luego el vamo creo que volvió a entrar en el mapa y bueno, al final se quedaron, la táctica que hicimos fue que ellos dos, los que estaban dentro del mapa se quedaron donde estaba el titán y corks, barra baja 15, se subió ahí arriba y bueno, y creó una pequeña barrera que ahora veréis un poco más tarde. Y yo estuve por ahí también pegando unos tirillos y eso. Y nada, estuvimos un ratillo jugando, luego nos mataron y tampoco lleguemos a rondas muy altas porque era más que nada por grabar el vídeo, más que por otra cosa. Y bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado votar me gusta y favoritos para que lo pueda ver más gente y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!